¿Cómo andas la Vigo Banda? Espero que bien, si te suscribís sos un bigote, si no te suscribís también, estamos hoy con Rebeca. ¡Wiii! ¡Líder del gimnasio! ¡Líder del gimnasio! ¡Líder del gimnasio! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno Rebeca, hoy nos viene a acompañar a Rebeca porque el gimnasio estaba al lado, al lado, si estuvimos dando vueltas 5 minutos, al lado estaba, nos vamos a jugar la ropa con un Pokémon solo, un Pokémon, a rogar que ahora capturemos algo, por favor no me quiero luchar, si no, fin, si perdemos perdemos, lo bueno es que si queremos, si, yo voy más cerca porque estoy medio lejos, Le pedí a mi... Ah, pero no sabes cuál le ponesito. Sí, por cierto, ¿qué se dijiste, Ignacio? ¡Ay, cómo les va! Bueno, dale, mandale. Vale, están arriba, ¿no? Vamos a andar. Sí. Yo te diría que... Esquivase. Aunque sea una esquivatela. Para llegar... Y ese... Para la izquierda. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Adiós. Hay que tratar de economizar combate, creo que está... Al 16. ¿Vos quién sos? Hola, estoy aquí para aconsejar los aspirantes que vienen al gimnasio. Me podés llamar Conce, de consejero. Te daré esto para celebrar tu debut. Agua fresca, bien. ¿Para qué es? Es... Te da vida. Es como una poción. Estoy fuera de cámara, yo tendría que estar más así, pero no me da lugar en la silla. Hola, 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 hola. Quédate y quita. Ahí. Y yo hago esto. Fiumby. Ahora estoy. Vamos a bajar, porque pobre en revés, que se le ve la cabeza y... ¡Ay, la bochita! ¡Ay! Ahí está. Ahora estamos todos. Vamos a ir al dentista de vuelta otra vez. ¡Ay, estoy contenta! Estoy contenta porque la vamos a ganar. Bueno, dale. Vamos con el agua fresca. Tengo miedo, porque ese es el líder, ¿no? ¿Alguien viene a desafiarme? No, pero este no es Petra. ¿Cómo se llama? Cheren, y soy líder de este gimnasio. No, no te va a pelear, me parece. A ver, dale, avanzá. Vosotros dos a vuestros puestos. Por fin tenemos a alguien que viene a desafiarnos. Si logras vencer a estos dos, te enfrentarás a mí en combate. Upa, 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 se nos complico, Bonnie. Al menos podemos irnos abajo. Se nos complico, Bonnie, el partido. Al menos si nos... No, para, no le pelees. Sigue largo. A ver. Sí, sí, le pelees, le decís al tipo. ¿No es cierto? Ya le gané. No, me parece que no te va a dejar. Si querés enfrentarte a mí, te... No, bueno, nos quisimos hacer los giles. Bueno, hija, dale. Comencemos con el chico. Ah, escuchenme. Haciendo level up un poquito. Bueno, a ver, Rebeca quiere opinar. Aprendió púas tóxicas. Sí. Y le sacamos llama gélida, que tarda dos turnos. Y nos íbamos... Bueno, dos Pokémon, tampoco... Entonces, la movida es sorpresa. ¿Qué es macusquina? Macusquita es el gordito bolso. Hacele sorpresa. Sí. Como siempre, va. Sorpresa siempre se tira primero. Y ahora tirarle las púas. No, porque él está... Ah, ¿por qué? Robo. El macusquita es el amigo, espera que se haga algún movimiento. Bueno, dale. Sorpresa. Tú, cale, el golpe. Uh, bien. Tirale las púas. Así, el Pokémon que viene se va a envenenar. ¿Qué es Robo? El macusquita es el amigo, espera que se haga algún movimiento. No sé, pero si no te pega, vamos a seguir. Tiramos las púas, ¿entendés? Entonces ahora el que entre se va a pinchar. ¿Puño mareo? Sí, sí. Puño mareo. Y creo que le ganamos. Toro fue puño mareo. Creo que es... Robo creo que es que usa el mismo poder. Te lo robo. Te lo robo, te lo robo. ¡Ay, qué alegría! Te lo robo. Toro ganó un 91 punto de experiencia. Muy bien. Kirlian, mirá. Pisa las púas y se envenena. Perfecto. Este es el que tenemos... O sea, tenemos la consola que tenemos ese Pokémon. No. Sí. Este lo tenés, pero jugando en la Xbox, ¿no? Claro. Ay, sí. ¿Qué te puedo creer? No, sorpresa, no, hija. ¿Por qué? Porque ya lo usaste. Ah, perdón. No. Te mandaste un agredor. Mejoro. Nada, pipi. O sea, parece un poder súper fuerte. Claro, porque capaz que es tipo, no sé, bicho. Después de esto nos vamos a curar. Sí, obvio, obvio, obvio. Tirarle un puño mareo. Y me parece que la beba está enloquecida con el loke. Ah. Sí, sí, sí. Quiero jugar con ustedes. Ah. ¿No es cierto? Ah. Ah, qué agredor, se debe haber metido un beso en la boca. Hija. Dale. Listo, anda a curar. Bien, hija. Ah, qué agredor. Dale, avanzá. Me llama la atención que Cheren sea el primer, no sea Petra. No sé si eso cambiará por entre Pokémon blanco y negro. Pero bueno, hija, te pillaste. Ah, perdón. ¿Por qué está buscando Cheren? ¿Cuál es Cheren? No, Cheren es el que está en el juego, mi amor. No está notado. Dale, anda a curar. Se río. Se volvió loca, se volvió loca. Sí, sí, sí. Está muy contenta, mamá. Sí. ¿Por qué está muy contenta, no? No sé. Sería porque estamos jugando esto y leíos. Sí. No, está triste. Se está triste. Se está triste. Se está triste, estoy viendo la cama y se ríe. Bueno, dale, a por el otro. Vamos, 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 que hay que zafar de gym. Así no perdemos vida, Simón. Vamos, revés, revés, revés. Hay que ganar. Hay que ganar la medallita. Vamos, 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 bebé. Mira atentamente a la cámara. ¿Qué nos van a hacer, mamá? Mira la cámara, la otra. Dale, hija, un combate más. Acuérdate. En sorpresa, pega solo una vez. Es como que entra, pega el piñón y listo. Que no tenga ni un miuchú ni nada por el estilo, eh. ¿Ves un poquito más de mema? Papá que quiere un poco más de mema. No, 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 no. Quiere ver, quiere ver. Bueno, bueno, no te chapas, no te chapas. Un Ekans, una bolude. ¿Tiene uno o tiene dos? Porpresa. Ahí está, Pepe. ¿Tienes nónica, papá? Porque te acaba de despertar. Va a casinos. ¿Tiene dos? Bueno, lo mismo. Cuba. Se calentó, se calentó, se calentó. Se calentó. No te moje, mamá. Esperá que te vas a hacer chupete. Esperá. Vos seguí, eh. Yo ahora... Son matinales. No hagas cagada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y? ¿Puño mareo? ¿Miraste las pugas? Sí. Perfecto, aquí va. No te calientes, estoy acá, estoy acá, estoy acá. ¿Y cómo vamos? No hablaste nada, Ica. ¿Wishmur? ¡Vamos nosotros! Somos nivel 13. Pici y pici. Fuera, 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 fuera. Pici y pici, el demonio es pici. Y bueno, no nos vamos a curar porque tenemos toda la vida. Bueno, anda derecho. Ni me atacó, sabías, ¿viste? Ni me atacó. No, pero si voy a curar, se me suben las, viste, las cosas de... Los ataques. Pero, ¿cuántos gastaste? ¿Dos? Anda, anda derecho. Vale. Bueno, está bien. Anda, derecho, anda, derecho. Vamos. Hola, sí, boludo. Sí, vos, a vos te hablo. ¿Cómo, boludo? Hija, no. Este es tu primer desafío en el caso de Pokémon. El primer juego con Matele. Vamos allá, que no se diga lo que no... Vamos, primera medalla del juego. Como en el otro, Loki, con un Pokémon solo. Porque en el otro habíamos ido con Beggy. ¿Te acordás? ¿Con quién? Beggy. Fue el único Pokémon que teníamos, que era Beggy. Y en este vamos solamente con el Tolo. Un Wingull, un pelotudo. Hija, no digas palabrotas. No. No digas palabrotas. Vamos. Lo mismo de siempre. Bueno, cuando comenzó con las palabrotas fuiste vos. Nuestra modalidad es la misma de siempre. Sorpresa. Obviamente que no le sacan mucho. Pero bueno. Sorpresa. Pugas. Pugas. Lo bueno de las pugas es que si tirás dos... Onda Ignea. Evito el ataque. Evito el ataque. Pugas tóxicas. ¿Y ahora con qué le vas a tirar? Un puño mareo. Y al piso. Porque me estoy dando cuenta que yo tengo tres y él tiene once. De nivel. No importa. Porque el de él, el máximo, lo tiene el dieciséis. Ah, creo. Acá yo tengo notado el dieciséis. O estará mal anotado. Bueno, igual. Si tenemos que cambiar de Pokémon, no tenemos ningún Pokémon. Sí. Para cambiar. Así que... Si está mal los niveles... No podemos. Después lo corrijo. Pero ahora no puedo. Un rogenrola. Al trece. Al trece. Mirá. Ah, bueno. Está bien. Lo envenenaste. Y sí, está mal. Un rogenrola. Tirale agua. Con el agua la matamos. Si es de piedra. Golpe umbrío. Ah, no le pegó. Ah, no. Sí, sí. A esa padecida. Se va. Se va. Adiós. Y le hace... Telépata. Evita el ataque. Obvio. Y le hace golpe umbrío. Y ganamos la primera manilla. Esperá que no lo golpeó. Esperá que no lo golpeó. Dale. Ya. Ahora. Muerte. Muere. No. No. ¿Por qué hablas el rey? Garra dragón. Ah, bueno. Bueno. El veneno. Listo. Pegale con uno que pegue. Con puño mareo. No hagas otro turno. Usó poción, el hijo de puta. No hagas otro turno. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Le ganamos, le ganamos, le ganamos. Puño mareo. Por favor. Please. No. Ahora le pongo una poción. La poción que los dieron, viste. Lo confundió, lo confundió, lo confundió. Lo confundió. Hago un golpe umbrío. ¿Veneno? Hago un golpe umbrío. Para que cuando me quiera pegar, no lo fallo. No estás. No estoy. Bien, 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 bien. Ya está, ya está. Porque es como que desaparecemos y él si nos quiere pegar, nosotros nos activamos. Y aparte, el pelo de papi, ¿no? Aparte se envenena ahora. Está confuso, se golpeó a sí mismo, se mató con el veneno. Listo. Medalla pa' casa. Listo. Ah, bueno. Ahora tengo que fijarme los niveles, hija, porque lo tenemos mal anotado. Sí. Ahora, fíjate los niveles. De pedo justo estaba el 13. Sí. Todo lo ganó hoy 18. Vamos, Tolito, querido. Habla de meter un rutini. Sí, ¿por qué? Hay que meter un rutini. Por ahí llegamos, van 12 minutos. Capaz que llegamos a meter un rutini. ¿Cómo se va en el segundo capítulo? Para ver. Primera medalla, Pacuchito. Vamos. Me alegro de mi primera desafío como líder, que en Asia haya sido contra ti. Un minuto. Te digo, contra 13 será así del combate. Un combate memoria. Bastante bien el tolo, ¿eh? ¿Se lo está aguantando? Sí, porque, obvio. Medalla. ¡Un palo! Que parece un... Un palo. Una armónica. Abrimos acá el estuche. Chiqui, blongui. Ahí, en otro palo. ¿Vos estás escuchando lo que pasa? Sí, Pip. Estoy escuchando. Medalla base a mano de Chele. Aquí la medalla base es de tu primera medalla. Todo bonito de tu carrera. Eh, mira, si te voy a... Que detengas esto. A ver qué nos da. Antiaéreo. Bueno, es un ataque tipo roca. Pero hay que ver qué tipo es. Porque viste que acá está todo... A mi lado. Listo. A rutear. ¿Puedo hacer yo esta parte que tomo un plomazo? Esperá, papi. Acordate vos en que tenés que mirar la cámara, no a la... Sí, miro ahí, pero es verdad. Es que, bueno, no estoy acostumbrado. Listo. Hay ocho gimnasios. Cada uno tiene su medalla. Sí, de... Comerlores, tranquilos. 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 Ah, el de fútbol. Sí, el de fútbol. Nos fuimos con la medalla Yuski. Ahora al otro le vamos a invitar más. Mirá, medalla. Un Pokémon solo. Y se la bancó. Como en el otro loque. ¿Te acordás que en el otro loque? Situaciones bastante similares. Se nos escapó un Blaziken en la primera. Después nos mataron uno. Un Herodacti nos mató al... ¿Cómo se llama? Trico. Y fuimos al coso con Veggie, que era un Victreebel. ¡Maldición! Rebe, nos dio una maldición. Bueno, gracias. Si un Pokémon no prende retroceso... No me diste retroceso, me diste maldición. Pero bueno. ¡Ay, Dios! Esto es un plomo de los juegos estos. Se la pasan hablando. Sí, dale. No te voy a llamar nunca. Bueno. Ahí. No. ¡Epa! Me puede... ¡Mero! ¿Me puedo mover? No, tengo ganas de hacer un zoom. Empieza la charla. Hay que capturar, hija. ¡Algo! Me encanta cómo es el peinado de Veggie. ¡Calla los pelos! ¿O no? No le estoy dando ni pelota lo que me están diciendo. Me importa poquísimo. El que tiene la paciencia de leer todo esto... Sí. Lo felicitamos, eh. Lo felicitamos, eh. Bueno. ¿Te podés callar? ¡Dale! Queremos capturar un Pokémon que tenemos uno. Ya llegamos 15. Termina esta charla y ya está pasando. ¡Hoy viene otro! ¿Quién se viene hablando? ¡Qué hincha pelota! ¡Pues cómo habla esta gente! ¡Sí! ¡Buenísimo! Este tipo... Mirá este de acá al costado. Este de gorra. Está ahí. ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar algo yo? Ya que están hablando todo. Bueno. ¡Chao! ¡Sí! Hermosa historia. ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Me da cosas que no voy a usar nunca! Bueno, sí. No, no me jodas. Eh... Me he hecho con huevo. No me interesa esto. Mirá como nos robó capítulo esta boluda. ¡Chau! 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 Bueno, hay que... ¡Mirados qué pesado! Duramos y hacemos... ¡Chau! ¿Qué cuánto vamos? 16. 16. Bueno, vamos caminemos hasta la ruta por lo menos. El Slakoth la verdad que se está... ¿Qué capítulo va a este? ¿El 5? Todo el Loki solo se está haciendo, ¿eh? Porque... Mirá si elegíamos... El japín, ponele. ¿Cuál? El rosadito ese que era como un marshmallow. Dos capítulos duraba el Loki. ¿Por qué? Porque es un agador chita. Por ahí puede traer buenos... Buenos... Cosos, porque viste... Elegimos el mono potente... Y nos viene zafando. Esta ruta no. Tengo a Torita. Adelante, Tolo. Mirá, nivel 2 o nivel... 14. 14. Ahora hay que chequear los... Los niveles, hija, ¿eh? Porque estamos mal. Esto es ruta... Pueblo ocre. Sí, ya lo fuimos. Acá, ciudad hormigón. Pueblo ocre. Ciudad hormigón. Rancho ocre. Es esto, ¿no? Sí, oye. Oye, una cosita. Mil perros mejor la pesa, pero le doy mejor la porquería que te di. Uy, qué pesadilla. Habitat. Sí, espectacular. Genial. 17, papi, ya. Cortá ahora. ¿Querés que te lo explique otra vez? No, flaca. Si de pedo tengo que escucharte una. Hasta Rebeca se calienta con estos tutoriales. Y sí, hija, son un plomo, no paran de hablar. Bueno, vamos. Andé a comer también. Papi, andate hasta el montañero y cortamos y hacemos el capítulo 2. Ruta 20, que acá agarramos al Petitlil. Montañero. Vos. Nos va a dejar pasar. Guau. ¿Qué es eso? Abaya, una medalla base. No, lucha. No, como combates y ya no sigo, ya no sigo, amor. ¿Se contacta? Ven, hija, ven y hacernos el aguante. Peluca. Ah, pero tiene un esmochu, mija. Creo que con sorpresa lo matás. Creo que lo matás. Boom, boom, bye bye esmochu. Fíjale, estoy fijando. Ahora me dejás en pasar, por favor, porque el montañero va, por favor, eh. Bueno, mirá, justito, porque cortamos acá el capítulo. Bueno. Y en el capítulo que viene se vienen capturas. La próxima vez mejor me callo, con un equipo de Pokémon tan fiable, etc. Ya no hay respeto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, terminamos el capítulo. Así que, chau. ¡Suscríbete al canal!